Vamos a reiterar mi respeto, mi admiración por el trabajo del Poder Judicial, como lo hemos hecho con el Poder Legislativo hace un momento. Y los tres poderes, del Estado, los órganos autónomos, tenemos como objetivo central el bien público y el beneficio de la población, el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de los derechos. Estoy seguro que en esa tarea vamos a coincidir toda esta etapa. Buscando el bien común y la construcción de un futuro próspero para nuestro Estado. Con este bando solemne, la ciudadanía es informada de la decisión que han tomado democráticamente y se hace pública la próxima etapa en la vida política de Puebla. Estimado Gobernador Electo, Maestro Alejandro Almenta Mier, reciba usted mi más sincera felicitación. En esta nueva etapa encontrará en el Poder Judicial de Puebla un aliado comprometido con el Estado de 2023-2024, consistentes en la preparación de las elecciones, jornada electoral y resultados y declaración de validez de la elección de la gubernatura del Estado. Que en el ejercicio de la función estatal de organizar elecciones, los órganos electorales que conforman el Instituto Electoral del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, observaron y cumplieron irrestrictamente con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, paridad de género y máxima política. Gracias. 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 Gracias.